Si es lo que quiere, toma, báilame de frente y dime, con la mano arriba grita, así es que mi cordillo grita, toma. Pues ahora tú, mami, dile, tú eres la que manda, dile, yo hice esto pa' ti gritar, ¿dónde están las mujeres solteras? Queda hasta abajo al ritmo del bajo, lo que hablen de ella le importa un carajo. No quiere saber de compromiso y que se muere el cabrón que daño le hizo. Se va pa' la calle en busca de un jangueo, donde ponga música y ajuca y goteo. Se va pa' la calle en busca de un jangueo, ella no quiere amores y está puesta pa'l perreo. Para allá, allá, allá. Ay, te vibrando, te gusta, que vibran, te gusta, que vibran. Te gusta que vibran 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 Pam 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 yo le doy bam bam, 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 yo le doy bam bam. Yo le doy bam bam, yo le doy bam 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 bam, yo le doy bam 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 bam. Mira Mami, mira el que dijo que el tempo no va a sonar más. Te acuerdas cuando antes le dábamos con él. Lento, lento, dale, dale, lento, dale, dale, arriba, abajo, lento, arriba, abajo, lento, 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 pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, a yo mami eso movimiento, pa' arriba, pa' bajo, lento, lento, pa' arriba, pa' bajo, 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 pa' Dale, pa bajo. Toma, dale, toma, dale. Toma, 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 dale, toma, dale, toma, dale, toma, 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 dale ¿Qué quieres? ¿Te gusta el? Te traigo el Quilorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el ¿Te gusta el? Te traigo el Quilorna a ti te encanta el Qué rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Chau, 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 chau Chau, chau Chau, chau Chernal, frau Ch-Ch-Ch-Ch-Ch-Turn Down, What? Ch-Ch-Ch-Turn Down, What? Ch-Ch-Turn Down, What What? ¡Uhh… ¡Uhh! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!